La disco está el que se explota y el corito que te traigo se llama Moza Pelota Moza Pelota, que Sanunda para los locos y para los locos caminando Moza Pelota, que está viendo que la disco se explota Moza Pelota, ya la la, ya la la, ya la la, pelota Moza Pelota, que está en Pacúa, también va a Borrota Sanunda, mucha Sanunda, meneo, mucho meneo, meneo, venga, venga Sanunda, concierto, Sanunda, mucha Sanunda, meneo, mucho meneo, meneo, ahue Sanunda, que eso es lo que traigo yo Chía, representando el Caribe, tú sabes como es Michael Winky se fue grande, nosotros somos grandes, pero grandes Camina, esto tiene sazón completo, a cualquier estilo yo le meto Tú sabes que la bola se va, y después de esto no es para nada Camina Moza Pelota, con la mano más arriba, no cuidas locas Moza Pelota, que está viendo que la disco se explota Moza Pelota, ya la la, ya la la, ya la la, pelota Moza Pelota, que está en Pacúa, también va a Borrota Sanunda, meneo, 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 Sanunda Goza Pelota, que está en Pacúa, allá la la, ya la la... ¡Suscríbete al canal!